El jugador está claro y es quedarse en el... ...muchas gracias, Rafael. El guardia aquí, la bachada que... ...por eso el abrazo pone aquí le pido que se marche. Le pido un gran acto de generosidad de todo un país que no puede sufrir por tener al frente a un presidente. La bachada que tiene que ir a la bachada. Se tiene que ponerle el fuego y a la bachada encima. La bachada que... La bachada que... ...con el queso... ...y pasamos por él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!